¡Ya nos vemos! Recordemos que hace varios días Gina Calderón hizo una fiesta en Medellín donde pasó de todo por los efectos del alcohol. Gina compartió con sus hermanas sus dos mejores amigos y los cantantes de Aniel Calderón y Aniel Velázquez. Además de ellos, Manuela Gómez también hizo parte de la fiesta. Al igual, recordemos la polémica que se formó por el beso que le dio Gina Calderón a Manuela Gómez. Hace varias horas Gina hizo un en vivo donde habló de todo lo que pasó ese día quien aseguró que lo que pasó fue por los efectos del alcohol. Cuando llegó él y estaba empezando el vivo mis hermanas se paniquearon o sea, les hacía así el culito y una vez se empezaban a beber, a ver. Claro, cuando empezó el en vivo estaban más borrachas. O sea, cuando yo empecé el en vivo literalmente estaba recontra, recontra, recontra borracha. O sea, yo no sé cómo hice para prender la canción en la controladora. Literal, yo no sé. Porque a mis hermanas las emocionó mucho, ¿sí? Nosotras somos palabras muy sencillas. Y que vayan personas como él a un evento de nosotros, a nosotros nos llena, ¿sí? Nos llena de muchas cosas. Bueno, el caso es que empezó la fiesta, marica. Y yo beba, que beba, que beba, que beba. Es que me quedó el agua en la piscina. No se compara con todo el ron que me bebí yo. Y además que ese ron como es de pesado con Coca-Cola. Entonces, bueno. Y cállate que yo solo me acuerdo que empezamos a beber. Luego entró el de los inquietos. Yo me lo chupetí. Luego entró Manuela, también me la chupetí. Y me chupetí a todo mundo. O sea, yo le siento. Marica, póngame en la canción que dice, pero qué clase de rumba. Pa, 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 la que yo cogía anoche. O sea, me quedó con pañales. Hay un detrás de cámaras que les voy a subir. Que de las cosas que ustedes no vieron. Que en verdad. O sea, Leonela se vomitó en la piscina. Volvió, vomitó el baño. Volvió, vomitó la piscina. Volvió y volvió, vomitó la piscina. La piscina no tenía agua. La piscina tenía vómitos. La prima Egna amaneció para dar un baño. Y al rato estaba en una mesa. Will se quitó la ropa. Junior se pegaba contra la piscina. Volvía. Se pegaba contra la piscina. Volvía. Yo no sé qué pasó. O sea, literal, trato de acordarme qué pasó. Y no sé qué pasó. O sea, hasta estuvo pesada. Esto. Pero la pasamos muy chévere en familia. Yo pienso que mis hermanas son unos personajes únicos. Y la pasamos muy bien. Este sábado, no, amor. Este sábado no hay putifiestas. Las putifiestas se hacen solamente una vez al mes. Una vez pase la cuarentena, la anima de seguido. Por ahora no se puede. No se puede. ¿Entienden? Les tengo una sorpresa de un artista invitado a una puticharla. Pero es una sorpresa hasta que no me confirmen, no les digo. Y nada, les tengo un detrás de cámaras que se los voy a subir. Pero les puedo asegurar que fue la fiesta de la vida. O sea, a los que me están preguntando que si me gustan las mujeres, que si me gusta Manuela, que si... A mí no me gustan las mujeres. Miren, yo tengo una personalidad tan fuerte que yo les diría, me gustan las mujeres. O sea, yo tengo una hermana que le gustan las mujeres. Mi hermana de la unidad que incluso fue con la novia. Pero, pero a mí no me gustan. O sea, yo no sé qué pasa. Pues yo me emborraché y de la hijueputa borrachera que tenía, de la marica borrachera que tenía, yo no sé cómo les amplio un beso a Manuela. Que tampoco sería mi estilo de chica si me gustaron las mujeres. ¿Entienden? Me gustaría más gomelas, más, más. Entonces, no sé qué pasó. Y luego el beso como que me dio una cachetada y me duele literal todo el cachete. O sea, y luego el integrante de Los Inquietos, el vocalista de Los Inquietos, yo también lo chupeté. Y él nada conmigo, o sea, literalmente es mi amigo. O sea, no hay nada. Entonces yo decía, ¿cómo el trago? ¿El ron? Hijos, el ron no se lo recomiendo. O sea, es que el ron está... Yo me ríe. Yo era una chica que me decía, ay, todos esos libreteados. Yo le decía, amor, pues si el libreteados, qué buena. Entonces, esas son mis hermanas. Me hubiera dicho el Oscar, es paellas. Amor, eso no es libreto, eso es ron. Es que el ron con Coca-Cola. ¿Sabe cuántas botellas nos tomamos? 50 botellas. 50 botellas. O sea, 50 botellas de ron. Literalmente tomé sábado, tomé domingo, tomé lunes. Y yo no... Y me vine a borracha el martes. O sea, ¿cómo puedo tomar tanto? Pero entonces quería como justificarles algunas cosas, ¿sí? Para que no se... Oh, no, mira, me gustan las mujeres. Y si me gustaran, yo diría... Si no, yo de re loca, marica, que soy. Pues le fui y le desample un pico a la otra. Pero eso son cosas de... Es como cuando vos estás borracha ahí y no se haces cosas que tú dices, ¿cómo así? Imagínate, yo estaba tan borracha que literal hablaba con las plantas, ¿sí? El pasto era mi amigo. Los árboles eran mis novios. O sea, imagínate el nivel. Pero no hay nada. Al de los inquietos, pues yo pensaba que era Nelson Velázquez. Imagínate que a mí siempre me ha parecido lindo Nelson Velázquez, que era el primer vocalista de los inquietos. Ahorita está ni él, que es su sobrino. Entonces yo no sé, yo seguro lo vi igual y les ampeé el pico, pero tampoco hay nada, ¿sí? Le dije a Daniel Calderón que me encantaba el papá. Mi mejor dicho es que me quedo en pañales cualquier fiesta. Quería contarles que estábamos bien, que no pasa nada. Esto esta semana a trabajar muy duro, a trabajar muy duro. Se vienen muchas sorpresas. Esta semana les tengo el lanzamiento de Te Encontré con un video magnífico de Guaracha. Y nada, gracias por acompañarme el sábado. 185 mil personas fue el tope que tuvimos. Y yo estoy segura que para la próxima putifiesta vamos a tener sorpresas que ustedes no van a ver en otras fiestas. La vida es de fiestas y hay que tomarlas de la mejor manera. No hubo accidentes, no hubo peleas, no hubo drogas, no hubo trago. Y yo creo que cualquier familia toma. ¿Listo? Un besito con toda mi alma, con todo mi corazón. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Dios los bendiga y nada. Los espero en la próxima putifiesta. Chao.